Muy buenas con todos, yo soy Mario y esto es PCMing Juegos Hoy voy a ver a 35mm, así es, no sé por qué le han puesto ese nombre Es una empresa rusa, como ven el juego está en ruso pero no se asusten En la segunda opción, de acá del menú podemos cambiar el idioma, en la parte derecha está el idioma inglés Bueno, algo es algo peor, es nada, creo que aunque sea el inglés nos puede dar a entender muchas cosas Es verdad, el juego tiene mucho diálogo, muchos subtítulos en inglés Bueno, pero por ahí podemos ir tanteando con alguna palabra en inglés, que es lo que significa o sacando la frase Hasta que los desarrolladores de juego, que es una empresa en ruso, como lo he sacado que es ruso porque todo está en ruso Entonces no hay otra forma, la verdad que el juego está muy bueno, el juego nos narra una historia post apocalíptica Que trata sobre dos viajeros que se propusieron ir en un largo viaje por un desierto después de una epidemia mundial La verdad que eso me inquieta mucho, hay muchos juegos de supervivencia ahora en Steam Pero bueno, hay que sacarlos con pinzas para ver cuáles valen la pena comprarlos Así que vamos a empezar una nueva partida, no hay nada más que configurar Ya le he hecho unos cambios ahí, le he activado estas opciones No sé si habrá mucha diferencia, a ver qué tal Este juego me recuerda mucho, mucho a dos juegos en particular, a Metro y a Stalker Si no los han jugado, juéguenlos porque son juegazos, no se lo pueden perder Tienen que estar en su biblioteca de juegos jugados, son muy buenos juegos Si lo pueden encontrar ya saben en dónde Lo pueden descargar de donde ustedes quieran, si no lo pueden comprar Y si lo pueden comprar, háganlo chicos Apoyen a los desarrolladores de los juegos que de esa forma se ganan la vida Pero si no pueden, yo que sé, no les da la gana Si quieren descargarlo, pues ya saben dónde encontrarlos Así de simple, así es la vida Y antes de seguir, quiero agradecerles a todos mis seguidores La verdad que no he tenido la oportunidad de decirles Lo agradecido que estoy por el seguimiento Desde el primer canal están ahí, a pesar de las circunstancias Y ya saben a qué me refiero Bueno, empecemos Esta historia trata de un mundo colapsado Una epidemia ha acabado con la civilización Prácticamente hay muy pocas personas No hay recursos Nosotros somos esta persona que acabamos de ver que estaba sentada aquí Y simplemente no hay recursos para poder sobrevivir Lo único que nos queda es continuar adelante En busca de recursos para poder comer, para poder sobrevivir Y de esa forma también podemos conocer la trama de la historia Vamos a conocer una trama de la historia La cual no sabemos La única forma de que nosotros podamos saber Es ir avanzando Presionando la letra TAP Podemos encontrar lo que es comida Lo que es esto de acá debe ser para poder curarnos Pilas para la lámpara supongo También tenemos una cámara Tenemos un cuchillo Con el 1 está la cámara Y con el 2 está el cuchillo Supongo que es para defendernos O para poder cazar Ok Con la letra F podemos prender la lámpara La lámpara No, la lámpara Perdón ¿Cómo se llama esto? Se me fue la palabra Nuestra linterna Nuestra linterna Perdón Estoy un poco nervioso Listo Con esta cámara podemos ir registrando Cosas importantes No sé Todavía no sé Si nos va a servir de algo Nos va a servir de algo más adelante Yo que sé Capaz sí Lo único que nos queda es continuar Este desastre destruyó gran parte de la población mundial La infraestructura La vida común Se mantuvo Solo en los recuerdos Ok La vida ya no es como tú la conoces Así que tienes que adaptarte Eso es lo bueno de nosotros Que tenemos que adaptarnos a los cambios Esta historia En esta historia vamos a conocer nuevos caminos Nuevos pueblos Nuevas ciudades Desiertos Desiertas en Rusia Este juego se basa en lugares Que están en Rusia Como campos Bosques Es un país enorme Ustedes ya deben conocerlo La verdad que no tengo ni idea De por qué le han puesto ese nombre 35mm Me da curiosidad Capaz más adelante Podamos descubrirlo Dependiendo de la trama En este juego Lo que sí Vamos a tener que explorar bastante Vamos a tener que caminar Vamos a tener que esperar A que termine de caminar Nuestro compañero Que está acá Que está arrastrando los pies Y no sé por qué Se parece Este personaje Se parece un poco Al GTA IV Tiene un parecido No sé Creo que sí Para mí sí Se me parece Lo que vamos a tener que esperar Bastante Es esperar A que este tipo Llegue hasta allá Ah Con Chief Corren Ok chicos La verdad que Este Lo que estoy tratando de hacer Es más que todo Es una Como un primer contacto De juego Ok Es lo que me propongo hacer Con muchos juegos En realidad Este Ir explicando De que trata Cosas básicas Ok Ir conociendo Capaz Hay muchas personas Que capaz Quieran comprar un juego Y no No se deciden Entonces Este Simplemente Lo que yo quiero hacer Es darle una reseña De que es lo que trata Que es lo que pueden hacer Que es lo que pueden lograr Hasta donde podrían llegar Ok Y bueno Espero que les guste Bien En este En esta historia Vamos a conocer O vamos a tratar De saber Quienes somos En donde estamos A donde vamos Vamos a tener La suerte De conocerlo solo Al final Como que suerte No parece suerte Bueno Vamos a tener que Saber toda la historia Vamos chicos Vamos Por donde vamos Por allá Por acá Por allá Por acá Dime Dímelo Tú lo sabes Tú sabes Las respuestas Bueno chicos Espero que les haya gustado El video corto La verdad que no puedo Profundizar mucho Pero yo creo que he dicho Todo lo necesario La verdad que Yo apuesto por este juego Es probable que salga Actualizaciones Este Los FPS Los FPS Están muy bien Y me está corriendo a 60 Y tengo todo al máximo Y los gráficos No están nada mal No son unos gráficos Sorprendentes Pero la verdad que Están muy bien Están muy bien Suficientes Suficientes Nos vamos por acá Dice nuestro amigo Y seguimos caminando He recogido algo de comida En el camino Ok Por allá al fondo Está nuestro compañero Bueno no hay forma De que lo hagamos Venir más rápido Pero quiero continuar Un poco más Porque la verdad A veces Este En el camino encontró Algunas cositas Ok Más que todo comida Ahora tengo 3 Pero el detalle Hoy Yo pensé que era una mosca En mi pantalla Había una mosca ahí ¿Vieron? Bien No sé en qué momento comer No me dicen No sale en la pantalla No sale nada Referente a eso No sé si tengo hambre O no Lo otro es que cuando corres Bueno no puedes estar corriendo Este Constantemente Te cansas Tampoco hay una barra Donde te diga este En qué momento O cuánto Cuánta energía tienes Capaz lo arriesgan Capaz no No sé por qué No lo han hecho Este Pero puedo correr A ver vamos Dice Necesitas esperar A tu amigo Bueno A tu amigo A tu compañero No puedo avanzar Como que se hace Un poco lineal ¿No? Bueno Hay que esperar Que llegue Nuestro compañero Por fin Allá al fondo viene Ahí viene Aleluya Bien Bien Entonces podemos continuar Vamos Vamos Corre A ver Qué pasa ¿Por qué tanto No nos dejaban avanzar? Oh por Dios ¿Qué viene? Oh por Dios Un oso Un oso Corre Vamos 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 chicos Vamos Vamos que nos avanza ¿Por dónde tengo que ir? Vamos No puede ser No puede ser A ver oso Pal face Listo Ahora sí Corre Corre Oye ese Vio Ya no camina Ahora corre Y encima es un cobarde Me deja solo Vamos No puede ser No puede ser Ahora sí corres No cobarde Antes estabas caminando No puede ser No puede ser Me estoy cansando Listo Ahora Vamos Entra No puede ser No puede ser Que esté tomando fotos En estas circunstancias Pal face Otra pal face Oye este Saca su arma justo ahora No pudo sacarla antes Oye creo que se buggeó Un bug He detectado un bug O un bug Oye este Sigue con su cámara Ese es un error Error detected Bueno chicos Espero que les haya gustado El mini Como decirlo así Mini análisis Ok Espero que les haya gustado El mini análisis Este Bueno yo lo tengo que dejar aquí No tengo tiempo para más Este Será hasta la próxima Espero que me dejen un like Una recomendación Recomienden a todos sus amigos Al canal Este A los que ustedes crean Que les interese El contenido Ok Oye este sigue con la cámara Quiero sacar otra cosa Bien Parece que he detectado un error Bueno No se supone que tenga la cámara Acá eh Ok Porque yo había llegado a esta parte Y no tenía la cámara Así que Este Voy a tener que salir Y entre de nuevo Para poder continuar Si les pasa Bueno salgan Y De nuevo No hay de otra forma Bueno chicos Yo me tengo que ir Será hasta la próxima Y de nuevo agradezco A todos los seguidores A todos mis suscriptores Que están ahí Este A pesar de las circunstancias Yo creo que la tercera Es la vencida Solamente hay que saber Cómo hacerlo Este Pero yo creo que Esa es la manera correcta ¿No? Yo creo que sí Será hasta la próxima Nos vemos Chao a todos Vamos a ver Vamos a ver